¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues mira, a ver chica, ¿cómo te explico yo lo que le ha pasado al pobre? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y es el tutorial? Bien, ahora sí, multijugador, crear partida del modo historia. ¿Vamos a ir en modo normal? Ah, también te digo, menos mal que nos ha obligado a hacer el tutorial. Si no me veo la mitad del tiempo diciendo... A ver, no es difícil, pero como no te hagas a los controles, estás jodido. Solo puedo guardar y salir. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hola, ¿me puede escuchar? Tengo un accidente. No sé qué pasó. Por favor, ayuda. Chico, mira, inspeccionate un poco. ¿Por qué te has... ¿Por qué te has tenido que dar una buena hostia? Y no sé si... Ah, pues no. ¿Puedes bailar? Sí, por eso he puesto lo de sol, amigos. Eh... Vale. Podría ser, ¿eh? ¿No sería el primer juego de supervivencia que básicamente empiezas así? A ver... A ver... Las rocas... Las rocas... Pues imagino que cuando no tienes otra cosa se partirá con otra roca. Imagino. Con los puños como tal no podemos hacer una puta mierda. ¿Cómo que recolectar? Vale, ¿ves? Así... Así se aparten. O fabricar en la... En la roca. Bueno, por ahora recolecta. Hoja de piedra, ¿ves? Aquí. Con dos piedras. Pues nos comemos al ducán, ¿vale? O platanitos. No, que le lanzamos la piedra que le hacemos... ¡Placa! ¡Ay, no! 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 Yo controlo lanzando cosas. No confía. No confías. A ver, para lo que cuesta conseguir una piedra... Una... Una sola piedra te da un montón de... En plan piedra grande, digo. Te da un montón de piedrecitas. Así que tampoco mucho drama. Así que tampoco mucho drama. ¿Cómo se hará un hacha? Pues... Por el momento vamos a conseguir palitos, ¿vale? A partir de ahí vamos viendo. ¡Ay, coño! ¡Hola, bicho! ¡Qué droga siriana! Pues podría ser perfectamente. Eso seguramente ocurra. No te preocupes. No te preocupes. Vale, pues... ¿Dónde está? ¡Ratita! ¡Esta está seco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que podría simplemente haber caminado un poco Y lo más probable es que me hubiese perdido ¡Capibara! ¡Puta! ¡Puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Dime. No lo sé. Por... Ah, pues... Pues no sé, no sé. Eh... No lo sé. Eh... No lo sé. Si... A ver, ¿comer o comido? Que comeremos comido todo. Pero... Pues nadie. La realidad es en alto... No lo sé... Es espectacular. Por... Gracias. 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 ¡Ay! He volvido. ¿Cómo que mute? No está mute. ¿Quién está mute? Puta Si, es que me ha llamado mi hermana Que estaba en la puerta He dicho, ábreme No, no, no Pues voy a guardar partida Aunque sea Para guardar partida Vale, son tres largas Recuerda que esto es por liana Esos son cerdos Lo que está claro es que Si nos pillamos un sitio Te he escuchado Debería ser Al lado del agua Y ahora hojas de palmera Esto es hoja de banano Mierda Esto es una palmera, ¿no? Mierda Vale Mierda Vale, nos falta Uno Mierda Puedo dormir Dos veces No puedo Así sí puedo Menos mal ¿A qué hora ¿A qué hora amanece aquí? Vale, a las cuatro ya empieza a amanecer Poco a poco Dormimos mejor hasta las seis Sí, ¿verdad? Sí Eh Ehm... Oh, Dios mío. Ah, y no. Ehm... Vale. Por algún casual no tendremos... Abundance, del cielo, del cielo, del cielo. Y, Mami, Corte, de Omano, Y, Ramanos, Y, Mami, Corte, Tecnic de jolene, Y, Mami, Corte, Y, Mami, Corte, Y, Mami, Corte, Y, Mami. También, Corte, Claro Verdad ¿O qué hace? Stupid piece of shit ¿Eso no era parte del plan? ¿No era parte del plan? ¿Rama? ¿Vamos a llevarnos bien? ¿No? Oh no Ya sé que necesita feber Pero como no quieras feber Eh... Algo contaminado Pues espérate A lo mejor Si te recolecto ¿Qué saco de aquí? Ah... Se ha pochado No, mala idea Bueno A ver, mejor que antes está Ay... 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 Dios... ¡Puio! Dijo Jajajajaja